Patricia Guevara Fefer, investigadora en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartió la conferencia Estudios en Ecología Química, Aplicación de su Conocimiento. La Secretaría de Investigación y Posgrado a través del Instituto de Ecología Aplicada llevaron a cabo la conferencia Estudios en Ecología Química, Aplicación de su Conocimiento, donde participó Patricia Guevara, quien trabaja en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. La conferencia estuvo dirigida a estudiantes de la maestría y el doctorado en recursos naturales que se imparten en el instituto, así como al público en general, donde la especialista explicó acerca del proyecto de investigación que está realizando. Yo trabajo en el área de productos naturales, particularmente en la búsqueda de aquellas plantas mexicanas, principalmente, que tengan actividad insecticida, para lo cual nos abocamos al estudio de los metabolitos secundarios, que son compuestos sintetizados de forma natural por las plantas, únicamente por ellas, con una distribución amplia a nivel de familias, de géneros y de especies, y de los cuales tenemos un arsenal, digámoslo así, o un buen principio para trabajar con compuestos amables con el ambiente y que pudieran servir como una fuente de insecticidas de origen natural. En los últimos 30 años se ha desarrollado en el área de investigación multidisciplinaria la ecología química, para estudiar las sustancias semioquímicas o infoquímicas que se producen en las interacciones interespecíficas de los organismos. Esta disciplina está estrechamente relacionada con la producción e identificación de sustancias químicas naturales. La ecología química ha aportado conocimientos a la agronomía y a la industria farmacéutica, incrementando la importancia de la valoración de la biodiversidad para su conservación y manejo sustentable. Además de la conferencia, Patricia Guevara brindó asesorías a tesistas de doctorado y realizó una estancia académica en la Reserva de la Biósfera del Cielo para colectar material biológico.